Los trabajadores asistenciales del sector salud están acatando una huelga nacional de 72 horas, que inició el 20 de agosto hasta el 22 de este mes. Esta se trataría solo de una medida preventiva, pues anuncian una huelga indefinida para el 3 de septiembre. Hoy día hemos tenido lo que es una asamblea con todos los trabajadores, hemos evaluado que el 70% de los establecimientos de salud han acatado lo que es esta medida a nivel nacional, convocado por la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Salud. Lo que estamos viendo y lo que hemos visto es que esto de acá es una preparatoria a nuestra huelga indefinida, que comienza a partir del 3 de septiembre. El dirigente señaló que uno de los pedidos es que en la reforma sanitaria no se dé la tercerización de la salud, es decir, la privatización de los servicios de salud para la población. Uno de los pedidos importantes que nosotros, dentro de las convocaciones que se ha llevado acerca de los foros, hemos llegado a una conclusión que la reforma sanitaria que pretende implementar este gobierno es simplemente iniciar una tercerización en el servicio de los recursos humanos y privatizar lo que es el sector de salud. Entonces la manera de nosotros llevar nuestros reclamos dentro de los foros que hemos organizado se lleva a unas conclusiones, y esas conclusiones esperemos que la ministra de salud lo tome en cuenta para dar lo que es la reforma sanitaria. En Tacna son más de 600 los trabajadores asistenciales agremiados al FENUTSA. Ellos marcharán por las calles y dejarán un memorial en la gobernación dirigido al presidente de la República. El dirigente aprovechó para pedir la comprensión de la población y los apoye en su lucha. Acá en Tacna tenemos más de 600 trabajadores asistenciales que estamos afiliados a lo que es la federación. Nuestra actividad que hemos puesto de acuerdo es que el día de mañana estamos haciendo nuestra movilización, que vamos a iniciar en la Plaza Cela y vamos a venir a lo que es la gobernación. Quiero que la comunidad nos comprenda que esta es una medida justa, que estamos luchando en que el gobierno no llegue a privatizar el sector de salud, que nosotros somos conscientes de que la salud del pueblo debe ser lo que es gratuita.